¡Hola, bonita! No quiero hablar alto. No quiero hablar alto. Entonces, lo mismo que tienes que enfocar más cerca. No quiero levantar alto. No quiero hablar alto porque está muy asustada. Intentando... Bueno, la hemos rescatado, por suerte. Porque estaba en un pueblo. Ha tenido que parar la policía al tráfico. Venían furgonetas. La podían atropellar. Es súper asustada. Se ha chocado contra una novena. Ve muy mal. Creemos que está completamente ciega. Y nada, por suerte... Un vecino nos ha abierto la puerta. La hemos conseguido meter. Y ya... Y yo en su jardín. La hemos cogido. Y yo desde las 7 de la mañana. Dando vueltas por un pueblo de Madrid. Me mete... ¡Hola, bonita! Y está muy, muy asustada. La pobre está aterrorizada también. Claro, no sabemos si es que lo mismo... Se ha quedado ciega de repente y por eso está tan asustada. Estamos aquí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Estamos aquí. Estamos aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ha pasado una carretera con mogollón de tráfico y coches que la podían haber matado. No pasa nada. Un poquito de comidita. Un poquito de comidita, sí. Un poquito de comidita. Nada, al final le hemos, como decía, como contaba Laura, le hemos cogido coger. Y nada, acabamos de llegar y bueno, pues está tan asustada que estamos aquí pues hablando bajito. Bueno, prácticamente no ve bien. No sabemos si está ciega o algo de luz ve. Entonces también estamos esperando a que se acostumbre porque... Se da un golpe muy fuerte también con un árbol durante nuestro... Sí, ahí es cuando nos hemos dado cuenta. Porque la gente también pues intentaba ayudarnos, el jaleo y todo. Y se movían un poco brusco. Entonces nosotros intentábamos hacerlo suave. Bueno, lo importante es que al final lo hemos cogido. Entonces ahora con las ventanas y eso pues la luz así le llama atención y está nerviosa. Está dando vueltas. Ahora cuando se relaja un poco... Es que miradla, está muy asustada. ¿Qué pasa? Es adulta. Es mayor. Es una cabra viejecita. Y probablemente pues se haya quedado atrás. Si miradla y también la han dejado ahí tirada o igual se ha escapado de... No sé. En principio ahí nadie la ha reclamado ni nada. Nos han dado el aviso. Desde allí hemos llegado y ahí nadie sabía nada. O sea, es lo típico, ¿no? Que igual ya no me sirve que tiene un arco al arrancado. Y una oreja, si os fijáis en la oreja derecha... Es de la selección. La tiene completamente rota porque le han arrancado la identificación. Igual han intentado quitarle el otro también y no han podido. Y se les ha escapado algo. Nada. Está mirándome un poco. Entiendo en la sitio en la que está. Nada. Como lo ve, se tiene... Se está guiando mucho por el pato. Por apoyarse y ver... Y ver un poco el espacio. La vamos a dejar aquí tranquila. Vea que no pasa nada. Que no le vamos a hacer daño. Claro. Que tiene mucho miedo y pues si las experiencias habrá vivido a lo largo de su vida, pues no habrá sido muy buena. Y esta tarde tiene que venir nuestra veterinaria. Entonces le hará una revisión a ver... A ver cómo está. Porque tiene algunas heridas. Tiene algunas calvas. Y el tema de la revisión hasta qué punto ve. ¿Y cuánto ve? Claro. Mira, como podéis ver, es una especificidad. La verdad que muy contentos porque... O sea, para nosotros... El que nos avisen pensando en dar una oportunidad a los animales, ¿no? Que vayan a venir a un santuario en el que vayan a estar bien cuidados. Y callamos porque en principio estaba abandonada en un sitio que hemos ido y no estaba. Y ya le han llamado al policía. Le han dicho que estaba una urbanización que estaban los vecinos, pues... Que habían... Y... Y la gente se ha portado muy bien. La verdad que se han portado... Sí, los vecinos, porque hemos cortado la calle, nos hemos tomado la limita. Porque era importante proteger sus vidas. Porque si no se podía ir a una calle principal. Porque ya salía corriendo, súper asustada, imaginaos en ese momento viene un coche y... O sea, es que se lo ha llevado por delante. Sí, entonces nada, eso... Unos vecinos se han ofrecido abrir la puerta a un garaje que tenían ahí. Bueno, del patio este que tenían. Y nada, hemos conseguido que entrara. O sea, que bien. Y ahí ya la hemos cogido tranquilamente. Para nosotros lo más importante era cogerla sin que sea demasiado, ¿sabes? Porque va a venir a con nosotros. No queremos que nos relacionen con algo así. Y porque tampoco muchas veces no es necesario. Y luego también, las cabras del santuario, pues... Todas en cuanto... O sea, no tienen miedo. Y claro, intentábamos que con un poco de comida ya viera que... Que no íbamos a hacerle daño. Pero claro, estas pobres, pues muchas veces la... La vida que llevan, pues no es como la del santuario. Y... Ella estaba luchando por su vida. Y había muchos rullos también. Era muy... Sí, ¿no? Y estaba luchando por su vida. Pensaba, pues, que la íbamos a hacer daño. Es que probablemente... O sea... Bastante porque ella haya escapado. De algo. Luchando por su vida. O sea... Entonces su lucha continuaba. No sé, ella no nos conoce y no sabía tampoco que... Lo que queríamos hacer. Lo bueno y lo importante es que ahora está salvo. Sí. Eso es lo más importante. Que está salvo. Y que le espera una vida... Bueno, es que ya tienen hambre. Sí. Se llama Irauche. Iraucha. Iraucha. Que es revolución. Sí. Porque esta cabrita ha hecho la revolución. Sí. Esta tarde nos ha hecho la revolución. Su propia revolución, que es una revolución para liberarse ella misma. Sí. Sí. Me da cariño. Y ha salido bien. Le ha salido redondo. Normalmente... O sea... Con la cantidad de animales que mueren cada día... Con la cantidad de animales que mueren cada día, en realidad que uno consiga salvarse. Siendo ella misma quien ha llevado su propia iniciativa de salvarse, siempre es muy bonito. Es pura liberación. Estamos hablando... Lo mismo no se nos escucha muy bien, pero estamos hablando bajito porque no queremos asustarlo. Por eso no nos estamos moviendo, ni estamos intentando acercarnos a ella. Queremos que no haya ninguna prisa, que ella vea que aquí está protegida, que tiene comida, que tiene agua, que nosotros en ningún momento la vamos a hacer daño. Y poquito a poquito, ¿sabes? Irnos ganando su confianza. Por eso no estamos así... Un momento ortopédico. Un momento ortopédico. Y súper bajito. Estamos intentando eso, que ella no se asuste. Y nada. Y bueno, ahora mismo, si la veis, ahora mismo está en una esquinita, pero por lo menos está ahí en su esquinita. No, el coche... Es una pasada. El coche parece que lo sabía. Sí. Iba... No nos hemos ido al remolque porque en principio no íbamos a rescatarla. Íbamos a ver la situación, ¿no? A ver cómo estaba y tal. Y nos la hemos traído... Nos la hemos traído en el coche. Iba a asomar... Iba yo atrás con ella. Iba a asomar a la ventana. Como si dijera... Adiós. Sí, de hecho... Adiós todo lo malo. Me voy a mi nueva vida. Estaba feliz viajando en el coche. Sí, de hecho, nos hemos costado con algún coche que se ha quedado así un poco... Sí. Que se ha quedado un poco ahí extrañado, pero bueno. Nada. Eh... Eso. Ahora mismo está ahí. Está en su esquinita. Está un poco asustada. Pero por lo menos ya no está... En este momento ya no está buscando cómo escapar. No está corriendo, ni se está haciendo daño. Porque tampoco... Al no ver bien, eh... Pues intentando cogerla, pues se ha dado un golpe con un árbol. Luego se ha dado otro golpe con... Con un coche, creo. Pero... Porque ella huía... Ella verá luces y sombras. Incluso pues huele a la gente. Entonces no entendía nada. Y... Y lleva algún golpe también. Y que lleva abandonada desde las siete de la mañana. Entonces pues a saber... Como mínimo. Que igual lleva toda noche. O sea que... Nada. Vamos a dejarla tranquilita, ¿no? Sí. Aquí tiene agua, comida, de todo tipo. Tiene cama. Tiene cama limpia, seca y blandita. Y es un sitio fresquito. O sea que lo va a pasar bien. Y a descansar de la aventura. Tiene hasta su bloque. Ya lo hemos puesto hasta el bloque y todo. O sea que lo tiene todo. Pues nada, preciosa. Eh... Te dejamos tranquila y empieza a acostumbrarte a tu mamá de libertad. Ya ha venido Sonia a conocerla y todo. En mitad de brunette. Bueno, Sonia ha venido también a conocerla. Es en NoCTV. Hola. Ahora. Y nada. Pues... Un besote.